Bienvenida a la fábrica de superhéroes y superheroínas. Para que los médicos te curen, deberás entrar en esta fábrica. Es muy importante que vengas duchada para esta misión y que te traigas a tu compañero o compañera de aventuras. ¿Me concedes el honor de presentármelo? Claro, se llama Rayo. Encantada, Rayo. Bueno, también tienes que recordar que no puedes comer ni beber por la mañana. A lo mejor te da un poco de hambre o de sed, pero si no, los médicos no te pueden operar. Y creo que yo ya no te puedo acompañar más. Pero no te preocupes, porque Rayo, mamá y papá te van a acompañar todo el rato. Ahora tenéis que subir a la tercera planta, al hospital de día infantil. Tercer planta. Bienvenida. Ponte un poco de gel hidroalcohólico. Hay que lavarse muy bien las manos. Altura. ¡Hala! ¿Cómo has crecido? Peso. Termómetro. ¡Guau! Pijama. Para seguir la aventura, ponte tu traje especial. Tensión. Este manguito es parecido al de la piscina. Ya verás, no duele nada. Pía en el brazo. Es un pinchacito de nada, como una vacuna. Tú no te preocupes, agarra fuerte a Rayo. Mientras cumples la aventura, esta será tu habitación. Y solo la tienes que compartir con papá, mamá y Rayo. Ponte cómoda y juega mucho, que ahora te van a llevar en una cama de ruedas súper chula. Modo diversión activado. Te van a dejar una tablet para ti solo. Ahora van a venir otros médicos a preguntar cómo estás. Pero... ¿Te falta algo? Así mejor. Con el gorro, mucho mejor. Ya estoy lista. Hasta luego, mamá. Aunque no estés con tu mamá, no vas a estar sola. Te acompañará Rayo y todos los superhéroes y superheroínas que te van a curar. Vas a ver un montón de luces, máquinas y sonidos extraños. Parece una nave espacial. Hora de dormir. ¿Ya sabes con qué quieres soñar? ¡Menuda siesta! ¿Necesitas algo? Podemos pedir lo que quieras. ¡Perfecto! ¡Ya has terminado la aventura! ¡Misión cumplida!